Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas ¡No mames, otra vez! Al fin te atrapé, esponja Tengo miedo ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Ese hijo de su puta madre, pinche borrillo Llevaba la madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llevaba Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Llevaba la madre Llevaba la madre Llevaba la madre ¿Qué es eso? ¿Cómo? Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡Uno, tiempo! Dos son intrusos Te gano que encima incluso Usos De gir como un buzo Buceando gando, buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' fuera cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara de que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara que es un GD No puede conmigo, dice que yo soy un nene Genibrando por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda sobre el beat, cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero y cada vez que pongo ritmo que acelero Hijo de puta sigo siendo que el primero me deprime Que diga que vos rapeas y no se nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha sabe que perdió la vida ¡Seguimos! ¡No! ¡No! Wait Ella quiere que la abuses muestro como la puta que es La maldita habilidad de la quereta esa que rompe la pared de una trompada